Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Ah, y a seguirme en mis redes sociales como son Instagram y Facebook Me voy a correr un poquito para este lado porque hoy voy a tener un invitado en el canal ¡Puchi! Aquí les tengo a Puchi que es mi esposo ¡Puchi, saludos! Hola YouTube Tienes que hacer así Puchi El mundo de Camila Y hoy él está aquí porque vamos a estar haciendo un reto Que este reto se llama ¿Quién es más probable que... Camila ¡Puchi! Puchi, explica cómo va el juego Bueno, el juego consiste de... ¿Se convirtió? Él va a tener dos cartoncitos, uno con mi nombre, el otro con su nombre y yo también Lo mismo Y dependiendo la pregunta nosotros vamos a responder con el nombre de la persona que nosotros creemos que es más probable ¡Yay! Lo mejor de este juego es que no tenemos idea de qué son las preguntas Así que esto va a estar caliente No nos metió de punto La producción nos acaba de informar que el que más veces salga como más probable de... Va a tener un castigo al final de él ¡Que va a ser Puchi! Primera pregunta ¿Quién es más probable que se coma las uñas? ¿La ves? ¡Ah! ¡Puchi! Es verdad, yo me he comido las uñas Porque se ponen nerviosos, yo no sé, es una manía que tiene y todo el tiempo ahí, ahí, ahí Desde chiquito siempre me la he comido Siempre me he comido las uñas Siempre me la he tratado y tratado y tratado ¡Puchi no! No me gusta Tienes que prometerlo Prometelo alante de YouTube Lo prometo alante de YouTube ¿Quién es más probable que se tire un pego en público? No, no voy a decir que yo Puchi, yo soy una dama Mira, pero todas las noches mías bajan las sábadas los que me ponen candela ¿Quién es más probable que se gastaría más dinero en tecnología? Camila no, Camila no sabe de tecnología ¿Quién no sabe de tecnología? ¿Quién va ganando? ¡Va perdiendo! ¿Quién es más probable que deje la comida porque tiene mucha cebolla? A Puchi no le gustan los condimentos Es decir, que es muy picky para comer Ni el ají Yo como de todo Esta piedra ¿Quién es más probable que se asuste cuando despega el avión? ¡Oh! A ver Puchi Aquí no hay miedo No, yo le tengo un poquito de respeto al avión y hago todo Lloro Siempre le doy un beso a la puerta del avión Me sudan las manos Me sudan mucho las manos Le tengo mi respetico al avión Próxima ¿Quién es más probable que se gaste 100.000 dólares en un fin de semana? En un día Las cosas que a mí me gustan son muy caras ¿Esa no es mi culpa? Ay Puchi, esa no es mi culpa Ay Dios mío ¿Quién es más probable que venga el perro? Yo regalo, yo no lo vendo Puchi ¿Qué? ¿Por qué tú eres así? No, yo jode mucho Un día dejo al perro allá afuera Y viene una señora que nos hace las manos y los pies y todo Y el perro estaba lleno de lodo porque había llovido y todo Yo no lo reconocía Yo le dije, no, ese no es mi perro Y cuando él me dice, sí, sí, es tu perro Y cuando yo lo veo, es mi perro, es mi perro Puchi lo dejó afuera Puchi, él es malo ¿Qué puedo hacer yo? Molesta en mí ¿Quién es más probable que sea capaz de comer arroz blanco solo? Ay, eso es fácil Eso es lo único que se oye Con leche, con lo que venga ¿Qué, qué gusto? Solo Puchi, cuando hay mucha hambre Y yo no soy muy dotada en las artes culinarias Puchi coge el arroz frío de la nevera La leche, así sea de almendra, de la que sea que haya Se la echa y se la come así mismo Cochino El arroz es lo mejor que he inventado Eso no sabía nada No tiene ningún tipo de valor nutricivo Eso no tiene valor nutricivo ¿Quién es más probable que choque manejante? ¡Oh! Cero al volante, señores Cero al volante Ay, yo soy muy mala manejando Pero, en mi defensa Puchi ha chocado tres veces Y yo, cero Porque yo soy una persona Porque no maneja Porque manejo con cautela La vez que yo maneje a mes Yo manejo con cautela Para adelante Que no tenga marcha atrás Ni derecha, ni izquierda Nada más que... Ni parqueo En mi defensa Los accidentes que he tenido Nunca he sido yo el culpable Solo ha sido que... Pero sí He estado desde el momento equivocado Pero sí tuvimos un accidente muy feo Hace dos años Cuando teníamos dos meses de casados Donde se nos explotó una goma Y dimos nueve vueltas por ahí Pero, gracias a Dios Solamente me corté yo un dedo y... Y el drama Y el drama Solo puede faltar ¿Quién es más probable que se quede sin bañarse? ¡Puchi! No way No way Una vez o dos a la semana Eso no es verdad Eso sí es verdad El único que se baño es Puchi Porque yo me ensucio Yo sí voy para allá afuera Me ensudo Eso no es verdad Acá no Como en el sur Como no suda Ella dice que... Mira yo fui caballeroso Yo... Dis la verdad Espérate Déjame decir algo Déjame decir algo Antes de sacar mi nombre Pues lo vas a sacarme A veces yo no salgo del cuarto Y entonces ¿Para qué yo me voy a bañar? No le toques baño Claro Camila Vamos Bueno que yo Está bien Cochina Y la del pedo también Eres tú ¿Quién es más probable Que se lo olvide una fecha señalada? Es que lo hacemos muy malo No somos malísimos para esto Pero si hay que escoger a alguien Yo cojo a Camila A mí se me... Puchi es más detallista Aquí es más olvidadiza Sí Puchi es muy romántico A veces A veces Y es bien detallista Pero a mí se me olvidan Fechas muy importantes ¿Como cuáles? Nuestro aniversario La primera vez que durmimos juntos La primera vez que comimos juntos La primera vez que fuimos a la tienda juntos Esas cosas son importantes A mí se me olvidan No me acuerdo tampoco Pero bueno, está bien Camila Ay, qué rico Vamos a hacer una pausa Porque hay hambre aquí Unas personitas muy, muy nice Nos trajeron la meriendita de hoy Ellos se llaman Craft and Cravings Yummy Qué rico ¿Quién es más probable Que se atienda al otro Porque estés interesado? Ay, eso es fácil Eso no es verdad Eso no es verdad Una cosa es estar en el teléfono 24-7 Como tú En el teléfono No quieres ir hablando por teléfono Porque es que estoy respondiéndole a la gente de YouTube Bueno, entonces ya Eso me da mal Yo no tengo que coger nada de YouTube A nadie de los otros Así que Camila No, es Puchi Porque Puchi está trabajando Entonces yo le estoy diciendo cosas importantes Y él me ignora totalmente No, es Puchi No, este sí no lo voy a cambiar Yo tampoco No Una tabla entonces Tabla Así es más probable Que se capriche con algo Demasiada caprichosa Muy caprichosa Yo soy muy caprichosa Pero yo estoy trabajando en eso Yo estoy trabajando en eso Y cuando yo quiero algo Quizás yo sé que no lo puedo tener en ese momento Entonces yo mismo me digo Bueno, la semana que viene Aunque yo sé que tampoco va a pasar la semana que viene Pero es una manera Y la semana que viene se lo compra Eso no es verdad Puchi Eso no es verdad Eso es una terapia Háganlo Para que ustedes vean que funciona Y digo, bueno, la semana que viene Y ya Eso es culpa de mi papá Que me complace mucho Él creó este monstruo ¿Quién es más probable que salga a la calle sin peinarse? Puchi Yo casi no me peino Esa melena la tengo yo Por eso no me hace falta peinarlo Para nada Él tiene el pelito de ese Malo Puchi, tú tienes el pelo malo Tienes que hacerte la queratina Vamos a ver a que llueva O a que saca del baño A ver quién es el que tiene el pelo malo de verdad Es más probable que se demore más arreglándose para salir Esa pregunta no es justa Esa pregunta no es justa A veces estoy en el carro una hora Y acá todavía se está maquillando Entonces yo me he puesto, me baño Entonces ya yo he optado por quedarme en la cama Hasta que ella esté ready Cuando ella esté ready me levanto Me ponga la ropa y nos vamos Es que esa pregunta no es justa Porque nosotras las mujeres Tenemos que maquillarnos Y peinarnos el cabello Que es largo Hacernos una trenza Un moñito Esta pregunta no es muy justa Las mías tampoco son justas Para eso llámela ella La reina de la orden Alcanzame el calzoncillo Alcanzame el panty Alcanzame las medias Ponme los zapatos Ella se hace como un ritual Como de 100 veces Se peina así Entonces cuando ella se cansa Ya de peinarse Entonces ya me toca a mí peinarla Dice peiname Dame un masajito Dame un apretoncito Pero en mi defensa Yo lo que estoy es ayudándola Que sea un buen esposo Me muere todo eso Pero yo voy a ser esposo tuyo solo No de más nadie Exactamente Para nadie más Entonces En un futuro Ya en 5 años Va a estar enderezadito Puchi Esto es todo ayudándote a ti Es crecimiento personal No pero yo no voy a llegar a 5 años Si sigo haciendo todo esto No llega a 5 años Me quedo hoy mismo Vamos Siguiente Es más probable Que obedezca las órdenes No más probable Que qué Que obedezca las órdenes No no espérate Puchi Puchi el campeón obedeciendo Ay mi amor Ahorita me dicen en Puchi Romeo Es Puchi Puchi se porta muy bien Es un muy buen esposo Así que él hace mucho caso Porque yo siempre tengo las ideas más brillantes Y él hace caso Para inventar llámenla a ella ¿Quién es el problema de que se coma toda esa bandeja primera? Oh ¿Cómo que yo? ¿Ve? ¿Ve? ¿Tú es la gorda de la carne? No ¿Tú es la que te comes todo eso? Yo no como ni dulce Ah bueno Él dio toda esa bandeja Ah bueno Es verdad ¿Y quién es el ganador? Yo No 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 Esa es la pregunta del simple Bueno Pues Camila Así que gané yo Perdiste Oh Ha ganado Puchi señores Puchi Power En mi canal Ha venido a ganar Pero ahora nos acaba de decir producción que hay un castigo ¿Cuál fue el castigo? El castigo es tomarme fotos lindas El castigo no El castigo está a uno Ay mi madre ¿Cuál es el castigo? Tiene que tirar al que perdió a la piscina un robo Corró No puede perder Puchi Ah espérate yo la tiro a ella para la piscina Ay que rico Ay no Estaba fría Que fría si no estaba frío Vamos Vamos para allá Ay otra fresita Bueno estoy aquí que le voy a hacer el reto Me cambié de ropa porque el otro vestido a mi me gusta mucho Y no quiero que se me eche perder porque es una tallita finita finita Y perdió el reto Y yo perdí el reto Pero Puchi va a probar el agua primero para decirme si está frío o si está caliente Voy a tocarla nomás Tú perdiste tu voz para el agua Tú pruébala y tú me dices Cuidado Que linda Que linda Que linda Ay no no Ay no 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 Ay no 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 Y no sé que quede perdido el video Muchas gracias por ver este video No se te olvide Comenta mucho 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 si quieres ver a Puchi otra vez En el canal Y colorín colorado el mundo de Camila Por hoy se ha acabado Uy me pone para acá las cosas Puchi está muy lindo No No lo creo No lo creo No lo creo